Por muchos años la ciudad de Compton en California ha estado dirigida por líderes de la comunidad afroamericana, pero este martes un joven de origen hispano podría romper la tradición y hacer historia al convertirse en el primer alcalde latino y también el más joven. Romy de Frías nos habla del fértil del candidato. Durante décadas la ciudad de Compton era conocida como la cuna del rap y el hip hop con una gran influencia afroamericana. Hoy esta ciudad al sur de Los Ángeles cuenta con un 70% de residentes latinos y está cerca de elegir un nuevo alcalde. Mi candidatura es una campaña de esperanza porque la ciudad de Compton tiene mucho margen para mejorar y muchos residentes han perdido la esperanza en nuestra ciudad porque tenemos historia de mucho crimen, mucha corrupción. Entre los 10 candidatos el favorito es un joven de 26 años, Cristian Reinaga, quien podría convertirse en el primer alcalde latino de Compton y el más joven. Yo estoy orgulloso de que hablo español porque hay muchos de nuestros residentes que no hablan inglés. Yo voy a ser el primer representante que habla el idioma. Mi mamá, por ejemplo, no habla nada de inglés. Su familia emigró de Sinaloa, México, en los años 70's y él creció en Compton. Con su candidatura busca darle voz a los que por años no han podido ser escuchados. Y esta ciudad nos dio esperanza. Aquí fui criado yo por mi mamá y mi tía. La guerra racial que se vivió hace décadas parece haber quedado atrás, pues la actual alcaldesa, Aja Brown, respaldó a Reinaga. Pero su mayor desafío es convencer a los ciudadanos que salgan a votar el próximo martes. Tenemos más de 40 mil personas registradas y de esas 40 mil aproximadamente 4 mil o 5 mil vota. Este mural de César Chávez y Martin Luther King simboliza la unión de dos culturas. Y esa es precisamente la esperanza de Reinaga. Él busca abrazar la diversidad y cambiar la historia de una ciudad que ha sido plagada por la violencia. Esperemos el cambio y si vamos a cambiar, que venga por algo mejor. Por favor, aquí vamos ganando terreno. Desde Compton, California, Romy de Frías, Univisión.